...porque esto sigue, dice el confidente lo siguiente, dice yo llevé al dama al chalet de la calle Sestante de la Vaca donde le convocaban los ministros, dice su confidente, atención, llevaba al dama a la calle Sestante donde se reunía con los ministros, señor Araujo, o sea, es que no estamos hablando ya de personas puntuales a Ábalos Sánchez, no, no, los ministros, parece que el Consejo de Ministros o parte del Consejo de Ministros está metido también en esta trama, sobre todo los relacionados con el PSOE. Sí, sí, ya hemos comentado la semana pasada, siete ministerios están incluidos en esta trama, así que evidentemente ellos están allí también en defensa de sus intereses, porque ¿por qué al dama, como usted comentaba, está en el aeropuerto? ¿Por qué, Coldo? Ellos estaban vigilando sus intereses, sus mordidas, sus comisiones, yo voy a vigilar que venga mi pasta y que yo pueda recibir mi pasta, lo que me corresponde de esta ingente cantidad de maletas. Y estos ministros también, estos ministros que están allí en ese chalet, que han estado allí, funciona como ministerio, no quiere decir que estuvieran ahí los ministros presentes, esto es importante puntualizarlo, funcionaba como un ministerio, ¿verdad? Como el ministerio, digamos, de gobierno, como el gabinete de gobierno, realmente, ¿no? Que se reúne, pues eso, para el Consejo de Gobierno, lo que sea. Así que, evidentemente, esto es una faceta más lógica, porque tienen que reunirse para, porque no se pueden reunir en público, porque hay cámaras, porque alguien les puede ver, no se pueden reunir. Entonces, esto va todo con cristales negros, coches oficiales con cristales negros, nadie sabe de dónde es, cambian los coches oficiales, cambian los conductores. Eso también le tengo que decir, que los e-mails que yo tengo en disposición de este tema, están cambiando los conductores y los coches oficiales casi en cada viaje. Esto es una cuestión, evidentemente, de seguridad, que nadie pueda saber lo que ha ido el otro, o a quién han llevado la semana anterior. Esto es realmente un dato muy, muy relevante, porque, además, increíblemente, pedían la identificación con nombre y DNI de los conductores de los coches oficiales. O sea, los cambiaban y los veían ellos quiénes eran, ¿no? Yo quiero dar también otro dato en el conocimiento de lo que se me ha desvelado, que Aldama y Coldo, en este momento, son Mortadelo y Filemón. Los que están detrás de Aldama y Coldo, repito, porque esto es de Mortadelo y Filemón, tanto Aldama como Coldo, prueba de ello que ahí están los dos. O sea, no son grandes gente ilustrada, repito, que esto parece ya el robar por robar. El problema es que lo que está detrás es la verdadera estructura opaca, oculta, que en este momento tenía conocimiento de todo ello. Y no nos están dando esa explicación, porque nos estamos centrando en la punta del iceberg, nos estamos centrando en la punta del dedo que no nos deja ver. La luna y el sol. El problema es que Aldama y Coldo, en este momento, repito, se van a quedar a un lado para dejar pasar, que veamos la verdadera trama, que no es otra nada más que la de Pedro Sánchez y la de sus ministros, como muy bien está diciendo el señor Araujo. ¿Por qué se cambian los conductores? ¿Por qué se reúnen en un sitio lejos de las miradas de absolutamente todo el mundo? Porque verdaderamente aquí de lo que se está hablando es de una auténtica trama desde el gobierno, desde Moncloa y desde los ministerios.